Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Televigo al programa 60 Minutos. Uno de los temas que ha centrado la actualidad estos días ha sido la nueva caída de pasajeros en el aeropuerto de Peinador. Hablaremos sobre este asunto, también abordaremos otros temas como la crisis económica o las relaciones entre el Consejo y la Asunta de Galicia. Para ello, hoy nos acompaña Manuel Pérez, es concejal del Partido Popular, es alcalde de Vigo. Antes hablábamos de todos los ex-conselleiros, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. También nos acompaña Jesús Bahillo, exdiputado del PSOE, buenas noches. Carlos Núñez, exconcejal de Izquierda Unida, buenas noches. Y por último, Ramón Cortegoso, exdiputado del Partido Popular, buenas noches. Bienvenidos a los cuatro, vamos a empezar a hablar de los aeropuertos gallegos. Ayer conocíamos la última hora, hasta el mes de noviembre de este año se han perdido casi 277.000 pasajeros en los aeropuertos gallegos. Pero realmente lo que está siendo una sangría y muy preocupante es la bajada de pasajeros en el aeropuerto de Vigo. ¿Cómo veis este tema? Jesús. Pues lo vemos con preocupación porque hay una distorsión sobre lo que sería la demanda real y lo que sería, digamos, la demanda generada por políticas de subvenciones que están llevando a cabo, en mi opinión, equivocadamente. Y le está haciendo mucho daño a Vigo. Esto normalmente opera en función de la demanda. La ciudad más grande de Galicia es Vigo, es la ciudad que tiene más demanda de vuelos y tiene, además, lo decía Iberia, Iberia tenía la línea más rentable en su momento que era la de Vigo, porque además el pasajero de Vigo, generalmente son empresarios, es gente que saca el billete casi el mismo día o el día antes porque tiene reuniones, etc. Y eso hacía muy rentables a las compañías de Vigo. El problema es que se ha seguido una política de subvenciones con Santiago para tratar de potenciar un aeropuerto que por sí mismo no tiene demanda. Es verdad que es el aeropuerto central de Galicia, pero lo cierto es que hay otros dos aeropuertos de las dos grandes ciudades, que son Coruña y Vigo. Y esto se ha agravado y se ha distorsionado precisamente porque en Coruña el ayuntamiento, el Consejo, ha podido mantener una política de subvenciones muy interesante para la compañía que opera allí y en Vigo no se ha podido hacer a pesar de que, como ha manifestado en muchas ocasiones el alcalde, había fondos más que suficientes para subvencionar, si no queda más remedio que subvencionar, porque lo ideal sería que no se subvencionara, pero como no se lo ha permitido el Grupo Popular y los nacionalistas no se ha podido hacer. Entonces, claro, yo lo veo allí en el Cuy Financiero y volar a Madrid desde Santiago son 60 euros y volar desde Vigo son 300. Hace unos años hablábamos de llegar casi al millón de pasajeros y estamos hablando ahora de casi la mitad, medio millón de pasajeros. Manolo. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que la caída de los pasajeros en este aeropuerto se explica desde varias razones. Desde luego, la primera es la de la crisis. Antes, yo, por razones de trabajo, un hotel de la ciudad, al lado de la inspección de trabajo, se veía a los profesionales del sector naval. El naval está sin actividad, Ramón lo sabe muy bien, y eso origina que aquí no venga la gente. El turismo, la crisis, nos ha tocado el bolsillo a todos y se hacen menos viajes. Los viajes. Frente a esto, frente a esta situación de dificultades que motivan la caída, política de subvenciones. Yo, de entrada, estoy contra las subvenciones. Y estoy contra las subvenciones porque no me parece bien que ninguno de nosotros le pague el viaje a Londres al otro señor que puede ir a Londres por lo que sea. Yo estoy a favor de la promoción de nuestra ciudad y temporal, ocasionalmente, algún tipo de subvención para que la oferta pueda forzar la demanda de ese destino. No, pero si no, de entrada, me parece que las subvenciones no. Pero, ojo, cuando hablo de no a las subvenciones, digo no a la vacoña, al vedro y a peinador. No nos confundamos, a ninguno de ellos. Y luego, la racionalidad de los destinos. ¿Por qué la racionalidad de los destinos? Porque si hay demanda de un devuelo Vigo-Alicante, por decir uno, que puede ser, yo que sé, en verano, pues ya las empresas se van a preocupar justamente de poner ese vuelo porque van a haber ahí negocio. Evidentemente, la racionalidad está también condicionada por otras variables y creo que sería lógica una línea de Vigo, igual que la de París, que pudiera ser la Bruselas, o algún centro de distribución, Frankfurt, en fin, un lugar donde la línea, el destino, sea defendible. Promover destinos de manera artificial por vía de subvención es probablemente pan para hoy, pero hambre para mañana y la viabilidad no está garantizada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús y Manolo. Yo soy un liberal y, evidentemente, tampoco creo en las subvenciones. Y creo que en la ley de la oferta y la demanda, creo que el mercado se regula como se regula y que el Estado tendrá que intervenir con las subvenciones correspondientes y en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad. Si no me opongo a las subvenciones, pero tienen que ser de una forma absolutamente excepcional. Bueno, junto con la crisis que apuntaba Manolo, yo apuntaría a otra cosa, que debe ser la dificultad real que tenemos de tener cuatro aeropuertos en doscientos y pico kilómetros. Tenemos la Coruña, tenemos el Bedro, tenemos la Vacoya, tenemos Peinador y tenemos a Carneiro. Y nuestra masa crítica, nuestro Interland, es el que es, no hay más leña que la que arde. Y las personas que viajan dentro de ese Interland también son las que son, tampoco aumentan o disminuyen mucho. Entonces, la coordinación de estos aeropuertos haciéndose competencia libremente es complicado. No, si encima le metemos subvenciones discriminadamente, no indiscriminadamente, no discriminadamente, entonces es mucho más complicado. Y lo que estamos montando realmente es un grigai de aeropuertos terrible. Es decir, que la masa crítica de personas que viajan es la que es. Es decir, coordinar cuatro aeropuertos, uno internacional, como es Oporto, que estamos hablando de Oporto, pero es que Oporto es el Prat de Portugal. Es decir, Oporto es Barcelona o Barajas. Es decir, un aeropuerto es la segunda ciudad de Portugal. No estamos compitiendo con cualquier otro aeropuerto. Entonces, yo entiendo que el Club Financiero hizo en su momento un estudio importante sobre el tema aeroportuario. Existen mesas en este momento que intentan la coordinación aeroportuaria, pero yo para mí un tema importante, y de los subrayos, es el tema de las no subvenciones. Si no se subvencionan las cosas, entonces las compañías ya se irán, porque ahora no sabemos qué vuelos son reales y cuáles son ficticios. Lógicamente, pero bueno, es que lo que hay que tener son las mismas normas de mercado. Las reglas del juego tienen que ser para todos igual, y en este momento, por desgracia, no lo son. Yo creo que el problema de la crisis aeroportuaria no solamente es de Vigo, no solamente es de España, es un tema de crisis mundial. Vemos cómo está el caso de Italia, o cómo está el caso de Francia, también con un fuerte bajón en el uso aeroportuario. Ha bajado considerablemente. Bueno, puede soparse París, ya vemos lo que pasa con Madrid-Barajas, ya vemos lo que pasa con el aeropuerto de San Pablo-Sevilla, que han dado un bajón considerable. Es decir, que no solamente es Vigo, no solamente es Santiago y demás. Evidentemente, subvenciones no. Pues sí, subvenciones no, claro. Pero resulta que, claro, de los cuatro aeropuertos que tenemos en este Hinterland, como dice Ramón, resulta que los tres restantes sí reciben subvenciones. En eso, Porto recibe subvención del gobierno directamente, ¿verdad? Y los otros reciben subvenciones de los consellos, de la Junta, a través de los consellos, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos el fenómeno de los vuelos baratos y mediocre calidad, que es lo que está en este momento mandando en el mercado a nivel general. Vuelos mediocres malísimos, malos, 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 en general, ¿no? Si les quedan los recursos turísticos, vamos a ver en qué se queda todo esto. Esto, en general, ha cambiado la política de beneficios de las grandes empresas y de las medianas empresas a nivel europeo. Cambió la política de beneficios en el sentido de que hay, desde el momento en que el capital financiero ha entrado, ha apretado al máximo, instruja al máximo y pretende sacar el máximo número de beneficio. Para el tema de peinador, para el tema de peinador, está claro ya, hemos hablado muchas veces, el tema de Coruña, Santiago y tal y cual. Resulta que la vacolla, repito una vez más, hasta cansarme. Recibe la vacolla el 72% del pasaje que sube, que baja, de los aviones del aeropuerto. Tiene procedencia o destino el área metropolitana de Vigo. En tonelaje pasa del 60 y tantos por ciento. En tonelaje de carga pasa del 70 y tantos por ciento. Yo creo que para el tema de peinador es necesario una campaña diferente. Es decir, tenemos ya que salir, tenemos que salir de esta situación. Y tenemos que salir de esta situación. Es necesario, no sé si una campaña creativa de imagen de Vigo, en donde el aeropuerto es el factor de conexión. Se ha iniciado algo, parece ser por el ayuntamiento, pero fue un pico y ahí se ha terminado. Yo creo que el ayuntamiento de Vigo debiera de proponerle a la Comisión de Turismo de la Junta de Galicia promocionar el aeropuerto de Vigo a nivel nacional e internacional. Proponérselo, proponérselo, porque puede hacerlo, porque además la Junta de Galicia tiene competencias estatutarias en materia de transporte, aeroturismo. Y esto debe ser una exigencia permanente. ¿Por qué lo digo? No es ninguna butá de lo que digo. Porque el Partido Popular está haciendo lo mismo con la Junta de Andalucía, respecto al aeropuerto de Peinador, hoy a la mañana me entero, el de San Pablo, hoy a la mañana me entero, de que la Junta tiene competencias en el tema, la Junta de Andalucía tiene competencias en el tema, como tiene la Junta de Galicia, y el Partido Popular hace muy bien el pedirle a la Junta de Andalucía este tipo de promoción. Por otra parte, termino ya, por otra parte es necesario una replanificación de la comunicación con el aeropuerto, es decir, ya sé que no es la causa, pero una replanificación general del transporte urbano, no sirve el transporte urbano de Vitraza que tenemos en el aeropuerto de Peinador, en absoluto debe ser un transporte directo, y después desarrollar unas políticas de estímulos de usuarios, de grupos, de empresas, es decir, un nuevo tipo de relación creativa con las empresas, con los grupos que puedan, suscetibles de coger el avión en Vigo. Es necesario un nuevo tipo de estímulos municipales, además son las agencias de viaje. Los hermanamientos interciudades funcionan muy bien y son un centro, son un foco aglutinante de pasajeros de avión en Europa. Aquí hemos dejado la política de hermanamientos con otras ciudades. Cientos y cientos y miles de pasajeros se mueven a través de estos contactos de hermanamientos empresariales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. En general, en general, termino, el tema este no depende tanto de bajarnos los pantalones ante la Ciudad de Galicia, de estar permanentemente disparando contra la Ciudad de Galicia. Tenemos que criticar a la Ciudad de Galicia, critiquemosla, evidentemente que sí, porque ellos allí están haciendo un juego que no quieren hacer aquí. Pero es necesaria una nueva alternativa, una nueva alternativa unitaria a nivel institucional en Vigo hacia el aeropuerto. Enseguida vamos a entrar en el debate. Esta mañana se refería al tema del aeropuerto de la alcaldía de Vigo. Vamos a escucharlo y enseguida nuestros contertulios darán su opinión. En suma, el aeropuerto de Vigo sigue penalizado por las ayudas que están recibiendo Santiago fundamentalmente y en menor medida a nuestro efecto por la distancia Coruña y por las ayudas que recibe el aeropuerto de Oporto. Esto nos alienta todavía más en la búsqueda de compañías y de rutas que operen desde el aeropuerto de Vigo. Esto nos alienta más en asegurar y en que esté presente y volotea la próxima primavera, resolver, y ya lo tenemos también enfocado, los horarios de los vuelos Vigo-Barcelona, seguir insistiendo en la capacidad en este momento ya operativa sensiblemente importante de Vigo-Madrid y seguir obteniendo el vuelo de Londres. Bueno, pues hemos escuchado al alcalde de Vigo hablar sobre el tema. Dice exactamente que el aeropuerto de Vigo sigue penalizado. Utiliza la palabra penalizado. Al margen de la caída de la demanda que eso es general y evidentemente no merece la pena dedicarle mucho tiempo y hablado ya del tema de la discriminación que produce la política de subvenciones en este caso en Galicia y también con Oporto hay un factor más. Nosotros hace cuatro años concretamente fui yo a Bilbao a ver cómo estaba resolviendo Bilbao el tema de la política aeroportuaria. Tuve la suerte además de que el director de una sociedad que tienen allí que se llama Bilbao Ayr era un compañero mío del Congreso de los Diputados John Gangoy un exdiputado del PNV y estuve allí como dos días y me traje un informe. Ellos tienen una política activa de promoción del aeropuerto como bien decía antes Carlos eso está subvencionado financiado diría yo por la Cámara de Comercio por la Diputación de Vizcaya el Ayuntamiento de Bilbao etc. El coste que tenía recuerdo entonces que se lo había dicho yo a Juan Güell cuando era presidente del Club Financiero eran unos 40 millones de pesetas y le dije mira Juan hace falta 40 millones de pesetas una oficina una fotocopiadora y una secretaria y empezar a funcionar esta gente lo que hacía era unas políticas muy activas pues con operadores vamos turoperadores agencias de viajes captar por ahí actividad congresos es decir es como el que tiene un parking y espera que le vengan los coches o el que tiene un parking y sale a vender su parking eso es lo intentó hacer la Fundación ProVigo no es que ahí va y es que entonces Juan Güell muy brillante me dice hombre pues lo tenemos tenemos una oficina fotocopiadora una secretaria un gerente y 40 millones de pesetas la Fundación ProVigo y entonces yo le pasé el informe que yo hice se lo pasé a la Fundación ProVigo estaba Rubén me parece en aquel momento y empezaron a desarrollar esa política que está funcionando muy bien en Bilbao después pasó lo que pasó el tema Rubén se fue yo no sé qué pasó y eso se acabó pero esa política activa de promocionar el aeropuerto a los de Bilbao les ha dado tampoco Bilbao es Vigo no pero no teniendo ciertas similitudes Bilbao es Bilbao claro pero tú haces una política activa de promoción de tu propio aeropuerto ahora sin la distorsión evidentemente de las subvenciones claro ni Vigo es Bilbao evidentemente podemos entretenernos en lanzar algún mensaje que pudiera ser incluso políticamente interesado de nos penalizan nos marginan yo no estoy aquí representando a ningún partido político que no estoy legitimado para ello pero tendría que decir que la penalización a lo mejor también nosotros la buscamos un poco es decir el hecho de que haya coincidencia de color político pues Ramón y yo sabemos mucho que de las coincidencias tiempo a como pasa el tiempo Ramón teníamos pelo y yo pues son también los gobiernos municipales y los responsables municipales tendrán que hacer la habilidad entre comillados si queremos habilidad suficiente para lograr que quien le ha colocado en el gobierno o la mayoría que representa el partido popular sea capaz de adoptar ayudas promociones subvenciones aquí creo que todos apostamos más por la promoción que por la subvención sobre todo por lo injusto que resulta la subvención yo no tengo por qué pagar el viaje de Ramón Cortegoso que hipotéticamente en el último puente se ha ido a Londres con un amigo de compras o con una amiga bien con su pareja seguramente no salió de aquí y no fue ni a tu pero es un ejemplo que además la confianza me lo permite lo que tenemos que hacer es promocionar nuestra ciudad allí porque a mí lo que me interesa además no es tanto que los de aquí vayan a Londres cuanto que los de Londres o los de París o los de Lyon o los de Milán vengan aquí que eso es lo realmente interesante tomar como referencia Oporto puede llevarnos a confusión no podemos olvidar que Oporto tiene yo no sé ahora pero en algún momento tuvo ocho y supongo que mantiene por lo menos ocho frecuencias diarias con París pero es que en París lo decía Ramón muy bien Oporto es Barcelona o es Barajas o es Barajas en París y su área de influencia hay más de 500.000 portugueses y Oporto es llamémosle aeroportuariamente cabecera de una comarca más amplia que toda la Galicia que para eso que para su desgracia para su situación real tiene o cuenta con tres aeropuertos desde luego me parece bien las palabras del alcalde en torno a los destinos y a las frecuencias es decir hay que racionalizar la de Barcelona para que me permita llegar a Barcelona a hora tempranera hacer gestiones y poder volverme por la noche hay que establecer las frecuencias correctas como Madrid para tres cuartos de lo mismo o para en su caso poder hacer la coordinación con otro vuelo pero no, no, no las propias compañías y esto yo por desgracia en el tema aeroportuario no soy muy optimista porque no hemos tocado aquí un tema que va a influir de una manera tremenda en el tema aeroportuario que es el AVE el AVE en su futuro claro, el AVE es decir si ya somos pocos y hablábamos de menos 270.000 ¿no? bueno una cosa subrayar que todos estamos de acuerdo alcalde incluido de que subvenciones no vamos eso no es lo deseable y que promoción sí eso ya lo hicimos yo tuve la subvención hace muchos años pero sigue habiendo subvenciones bueno, pero bueno la opinión estamos preguntando la opinión de cada uno usted copia no representamos ningún partido político yo tampoco estoy autorizado para ello de modo que la opinión ni a particulares no la de Carlos la de Jesús la de Manolo y la del alcalde también él sí representa evidentemente a toda la ciudad y a un partido político entonces estamos todos de acuerdo parece ser que en la promoción sí y que la subvención no ahora respecto de toda la política de coordinación de qué frecuencias qué vuelos que no sé qué yo creo que si no hay subvenciones y hay mercado y tal las propias compañías van a marcar hay una depuración y cuando le pongamos el ave esto va a decrecer cuántos de nosotros vamos a ir al ave ojalá digo para que así venga cuanto antes a vivo esto va a repercutir de una manera directa en los vuelos en los vuelos de peinador desde luego sí, de acuerdo de acuerdo contigo pero hay una cosa y es que en vez de estar razonando y basándonos sobre los valores socioeconómicos territoriales de nuestra área metropolitana que son muy importantes y es el área metropolitana y es el área territorial de mayor de mayor concentración poblacional y de mayor concentración de empresas e industria de toda Galicia mientras no valoremos todo eso y sin embargo hacemos valoración de tipo político en el momento de dictaminar hacia dónde se da la subvención hacia dónde vamos pues entonces claro nos va como nos va yo creo que yo creo que estamos siendo víctimas de una campaña política permanente estamos en campaña política permanente pero permanente tanto el alcalde de Vigo como la Junta de Galicia como cada uno de los alcaldes de Santiago de La Coruña etcétera etcétera hay una fiebre tremenda verdad y esto repercute negativamente en la sociedad de esa campaña permanente 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 y yo más y acusando y acusando al otro cierto es que AENA no juega bien AENA en este momento no está jugando limpio porque mientras el comité de coordinación de AENA verdad está llevándose para Santiago de Compostela toda la lo mejor lo más granado del aparataje técnico de Vigo que lo está desnudando cuidado con esto AENA cuidado con esto y AENA depende de fomento mientras tanto la Junta de Galicia de una manera su justicia pues está haciendo que Santiago y Albedro pues reciban reciban la correspondiente esto es jugar sucio entonces tenemos que no es por echarle la culpa a los de arriba o a los de abajo pero tenemos que sentarnos en la mesa verdad con otro criterio pero con otro criterio mucho más amplio mucho más y haciendo intervenir otros sectores sociales empresariales industriales turísticos etcétera etcétera que puedan dinamizar esto y de hecho hay sectores como es el sector de las agencias de viaje verdad que tienen muchas iniciativas al respecto y lo que no podemos hacer es negociar monocorde negociar de una manera bipolar de una manera bipolarizado los de arriba o los de abajo y que no formen parte de otros sectores sociales económicos en este tipo de negociaciones tiene que ser más amplio este tema nos da pie para abordar otro de los asuntos que vamos a tratar esta noche que son las relaciones entre asunta y concello a dónde nos llevan esas relaciones hablábamos ahora de si es bueno positivo o malo es que esas reacciones sean fluidas o no pero también en estas últimas semanas hemos visto cómo esas relaciones han ido enturbiendo por decirlo de alguna forma Feijó y caballeros han enzarzado últimamente unas guerras dialécticas en la última cuenta de los impuestos municipales más recientemente se ha vuelto a hacer patente esta falta de sintonía a raíz de proyectos como la ciudad de la justicia o otros proyectos como la biblioteca central ¿a dónde nos llevan estas relaciones? La pregunta porque yo creo que de esto Manolo de las relaciones de las relaciones un tan consello creo que sabe mucho pero Ramón perdóname pero siempre yo sé menos y todos sabemos bastante siempre tendré en todo caso en aquella época diría yo entre comillas eran los nuestros y don Pío Cabanillas aquel ilustre gallego había dejado dicho cuerpo a tierra que vienen los nuestros yo creo Ana que las relaciones esto de Xunta con Cillo y las tensiones que existen Vigo Xunta son han sido y yo creo que serán Vigo es la joya de la corona de Galicia su tesor su fuerza empresarial su economía está fuera de toda duda no es para competir con nadie entonces evidentemente es un foco político de primera magnitud entonces todos los partidos políticos van a estar siempre muy atentos a lo que ocurra en Vigo quién está en Vigo qué pasa en Vigo quién es el candidato en Vigo quién no lo es entonces esto genera lo que decía Carlos esa campaña política permanente la tensión permanente con Vigo ocurrirá siempre debido a quienes somos somos alguien importante en la política gallega entonces todos los partidos políticos entonces quién será si es de los tuyos quién va a nacer ahí que me pueda hacer sombra a mí si no es de los tuyos quién nacerá ahí que como preguntaba antes a los proyectos a proyectos concretos en este caso hablamos de la ciudad de la ciudad por desgracia afecta concretamente por desgracia por desgracia sí como afecta a la política que pueda tener la diputación y no es y no es la asunta como tal gobierno pero vamos yo lo marcaría dentro por desgracia de la normalidad que genera la tensión política a tener Vigo la fuerza que puede tener y estar todo el mundo ojo a vizor con una lupa sobre todo lo que ocurre en Vigo en cada caso y en cada momento quizá lo que sería preciso es primero que nuestros políticos y cuando digo nuestros los de la ciudad y los de Santiago y los de Pontevedra y los de Madrid hiciesen un ejercicio de reflexión mínima para darse cuenta que estamos viviendo un momento especialmente delicado una situación de crisis aguda de una coyuntura difícil que cada día vemos no hay más que salir a la calle y ver la mendicidad en cada esquina bueno yo casi me atreví a pensar que estos días para mí con faustos demasiados en el entierro todavía no realizado de Mandela la apuesta que él hacía siempre por la concordia y yo creo que en esta situación para salir de una situación de crisis la apuesta por el concierto y por la concordia debía ser una premisa básica en la actuación de nuestros políticos en estos momentos y tú más puede en mi opinión tener una consecuencia grave también para las formaciones políticas todo el mundo dice Ramón que en las próximas elecciones las dos formaciones PP y PSOE pueden recibir el castigo que algunos atreven a decir merecido desde luego es claro que la unión hace la fuerza que la mejora de la condición de la calidad de vida de los ciudadanos en este caso por ese sistema de competencias distribuidas en distintas áreas y por tanto en distintas administraciones pasa por la acción conjunta y pasa por la coordinación y como aquí se puso un ejemplo se hablaba de la ciudad de la justicia Ramón recuerda cuando siendo nosotros gobierno nos dijeron hay que si ponéis los terrenos para el segundo edificio de los juzgados en las acciones de la audiencia etcétera lo podemos hacer yo recuerdo que hablé aquellos terrenos pertenecían a la familia Romero Fatrick me parece hablé con Javier y en días pusimos los terrenos tan es así que Jesús Palmo entonces consellero de justicia me dijo oye nunca creímos que nos pudieses poner los terrenos con esta prontitud y el edificio se hizo y logramos que viniesen aquí las secciones de la audiencia y hoy todo el mundo convendrá conmigo con nosotros en que no se entendería las instalaciones de la justicia en ese edificio esto yo creo que es lo que es necesario que hagan nuestros políticos que piensen más en el servicio público que en el rédito electoral nos vemos ya policía dos minutos volvemos enseguida le doy la palabra a Carlos Núñez que estaba esperando hasta ahora pues hablábamos de las relaciones entre Junta y Concello de Vigo Carlos Núñez relaciones aparentemente entre enemigos y que no tiene que ser entre enemigos porque la historia nos demuestra que los mayores enemigos de la historia desde los tiempos de Omero al Renascimiento hasta hoy los mayores enemigos de la historia siempre se han visto obligados a negociar siempre se han visto obligados a negociar por lo menos a hablar por lo menos a hablar por eso que es un error el pensar que la la relación Vigo y Junta de Galicia tendrá solución únicamente bajo el prisma bipartidista lo mismo que sería un error pensar en soluciones frentistas acusaciones y de guerra permanente es necesario bajar definitivamente las armas unos y otros en el sentido que en el sentido que el alcalde de Vigo tiene también que ser más permeable a las iniciativas sociales amplias aunque no estén representadas en el ayuntamiento y si están representadas con mayor abundancia aún pero ser más permeable a esas iniciativas y por otra parte Núñez Fijo tiene que demostrar una talla de estadista y de presidente de todos los gallegos que hoy por hoy no lo está demostrando en mi humilde entender yo creo que desde Vigo es necesario desarrollar una política unitaria y de buen entendimiento de buen rollo no de buen rollete de buen rollo hacia la Junta de Galicia es posible que siendo fuerzas ideológicamente antagónicas podamos llegar a un acuerdo de mínimos precisamente sobre este acuerdo de mínimos es lo que propondría elaborar un plan de mínimos en un tiempo de dos tres meses un plan de mínimos no elaborados directamente por los por los cúmios verdad sino por personas intermedias por estructura intermedia un plan de mínimos en donde este figure por ejemplo hospital de Vigo bla 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 los cuatro cinco seis siete temas pendientes graves gravísimos que tenemos en Vigo y abordarlos dejando los puñales fuera y que estén representados las diferentes fuerzas los diferentes sindicatos los diferentes componentes socioeconómicos de la ciudad los empresarios todos de una manera ordenada de una manera lógica y de una manera positiva y es necesario entenderse con la Junta de Galicia gobierne quien gobierne la Junta de Galicia ahí tenemos el caso de Francia en la Alsacia gobiernan unos en Bretaña gobiernan otros en la parte del sur en Arles etcétera etcétera gobiernan otros y sin embargo hay buen rollo hay buen entendimiento cada uno después defiende su propio programa pero eso eso es que viene viene muy condicionado por toda una trayectoria de los últimos 20 o 30 años el bipartidismo no es el culpable lo que ocurre con esto es que a diferencia Galicia es la única comunidad autónoma yo creo que es la única que tiene dos capitales una es Santiago de Compostela capital de la autonomía y la otra es la Coruña capital de las instituciones del Estado que fue tradicionalmente la capital de Galicia entonces eso se ha mantenido con lo cual los digamos la influencia y la capacidad que han tenido la Coruña y Santiago para influir en los centros de decisión política por supuesto de la propia comunidad pero también de Madrid se ha venido notando a lo largo de los años entonces ¿qué pasa? van a decir no, es que los de Vigo sois localistas no es que seamos localistas es que el localismo muchas veces se genera y obliga a tomar posiciones numantinas porque desde otras instituciones con capacidad de inversión y de gasto no, y es que voy a poner dos ejemplos Carlos, mejor dicho tres el puerto exterior de la Coruña que es una monstruosidad una monstruosidad tenemos el nada más hay que asomarse ahí ahora bueno, eso es una decisión que se toma para hacer un puerto exterior con cientos y cientos de millones de euros donde no tenía que ser ¿no? por cierto al lado de otro del de Ferrol dos el tema del AVE el tema del AVE lo dijimos por activa y por pasiva que había que hacer un tratado similar al de Cataluña es decir, un AVE en L con frecuencias sería mucho más rentable sería mucho menor la inversión y tendríamos el AVE ya vamos a ver cuándo está el AVE de Vigo esa es otra decisión también que se toma contra la propia ciudad es decir, al final cuando vas viendo los presupuestos generales del Estado los presupuestos generales de la Junta Galicia las decisiones en las grandes infraestructuras el tema del puerto nodal por ejemplo etcétera al final de lo que te vas dando cuenta es que Vigo que solo tiene su ayuntamiento porque no tiene otras instituciones y su sociedad civil se ha visto sistemáticamente discriminado y claro lo que no se le puede pedir al ayuntamiento es que destine recursos limitados que tiene para su propia gestión para resolver demandas que tienen que ser cubiertas por las instituciones y ya termino Carlos ese es el tema entonces no es que haya una posición digamos de ruptura simplemente el alcalde en este caso lo que hace es limitarse a velar por los intereses de la sociedad por cierto sistemáticamente discriminada pero es que somos víctimas es que lo somos yo te decía antes que había cierta tensión y creo que siempre la habrá entre Vigo y la política por ser nosotros la joya de la corona y la importancia que tenemos entonces tensión sin marginación ninguna en este momento con bipartito o sin bipartito en este momento se está con la ciudad de la justicia el hospital la depuradora la inmensa ayuda al naval que se ha dado o la ayuda a la automoción estos temas más el AVE con los tres temas más el AVE o 20 años entonces bueno independientemente independientemente de todo estos son realidades hechas ahí están ahí estas son obras que en este momento hay un gobierno que no vengo aquí a defender porque yo digo que no hablo en nombre de ningún partido político sino de un hospital y digo ¿y quién está en el gobierno? pues esto la depuradora porque está en el gobierno el mismo la ciudad de la justicia que vamos pidiendo ya 15 años 15 años 15 millones reservados ahí desde hace un montón de tiempo pendiente que se dieran unos terrenos y esto son esto no tiene color político estos son hechos comprobados gustarán más o gustarán menos pero vamos marginalidad de Vigo con estas obras de las que te estoy hablando de las que estamos hablando bueno marginalidad poquita automoción naval hospital depuradora marginalidad no permíteme Ramón no permíteme Jesús me toca a mí eso que don Manuel me está interrumpiendo yo únicamente medio 30 segundos yo no citaría en este momento pues la serie de cosas que te doy y que me das importantes sí sí pero no es este el momento no es este el programa yo diría que hoy lo que abordamos pienso que de una manera importante es la forma en que la Junta y Vigo Vigo y la Junta pueden entenderse cuál debe de ser la estrategia cuál debe de ser la estrategia el entendimiento para una base mínima de un convenio formal para un mejor entendimiento entre la Junta y el ayuntamiento yo creo que siempre habrá tensión gobierne quien gobierne siempre habrá tensión tenemos que crear y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de que eso es posible y es posible el diálogo y es posible ese acuerdo de mínimos si no estaremos Ramón si no estaremos permanentemente en el frentismo parece Mandela y ya está bien de tanto frentismo que la gente está cansada de enfrentamiento permanente dos no pelean si uno no quiere se puede aplicar las relaciones entre Caballero y Núñez Fejo los dos quieren pelear en este caso pensáis no no yo creo que hay yo creo que hay fuerzas intermedias yo creo que hay fuerzas personajes hombres concretamente intermedios verdad que se empeñan en que este enfrentamiento se lleve adelante también yo creo que de una vez la cosa tampoco se va a solucionar con un entendimiento directo la cosa tiene que solucionarse fuera del bipartidismo si no caemos yo creo Carlos que el victimismo siempre dio ciertos réditos políticos aquí en Cataluña y en muchos sitios usted es un hombre profesionalmente positivo pero mira cuando alguien se envuelve en la bandera por algo lo hace para para tener un cierto rédito político hay 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 dos tipos de proyectos tú has citado antes el hospital y la ciudad de la justicia Vigo tiene la situación hospitalaria considerablemente peor de Galicia la peor la ha tenido sistemáticamente entonces claro lo que no puede hacer en este caso la Junta de Galicia con una demanda hospitalaria como la que tiene y con unas infraestructuras que no son insuficientes no resolver el tema del hospital de Vigo es que tiene que resolverlo por la propia dinámica de la situación lo mismo que la depuradora etcétera es la ciudad más grande de Galicia y genera todo ese tipo de demandas que no se pueden parar pero luego cuando llegan otros proyectos que podrían tener otro planteamiento diferente como puede ser el trazado del AVE que decía antes el puerto nodal o el puerto exterior de la Coruña por citar 13 ya no te hablo del gallas y de cosas de este tipo o de los auditorios y todo esto al final sistemáticamente Vigo se ha quedado se ha quedado fuera el puerto nodal está claro que desde Bruselas se lo iban a dar a Coruña pues tiene un puerto exterior tiene mejores comunicaciones etcétera pero el puerto nodal se lo podían haber dado a Vigo perfectamente y no lo han hecho yo quería decir que probablemente al político del norte cuando vuelve al norte al centro norte de Santiago y de más arriba al político de Santiago le guste más el norte que esto probablemente porque en Coruña cuando llega con el gobierno del PP y antes con el gobierno del PSOE le aplaudían y aquí probablemente también porque es una ciudad una sociedad civil mucho más viva mucho más reivindicativa porque considera que tiene y no hablo de la defensa que la autoridad municipal actual pueda hacer de la bandera localista que quiera utilizar pero lo cierto es que aquí se encuentre como siempre ante la reivindicación siempre hay que cortar el tráfico porque va a venir decíamos entonces Fraga o ahora dirán Vigo es así Vigo justamente es así Ramón pero en este momento teniendo en cuenta todas esas realidades de las que está hablando Ramón Cortegoso desde el hospital al AVE a las ayudas al sector naval o a las ayudas al sector del automóvil sobre todo pues siempre ha parecido que Vigo ha recibido poco y la verdad es que en algunos momentos han explicado muy poco lo que tenían que hacer yo recuerdo la relación del Museo de Arte Contemporáneo no pedíamos más que el dinero para compensar a Bayona Nigrán y Gondomar porque la cárcel era la cárcel lo sabe muy bien don Carlos era la cárcel del partido y a nosotros nos negaban a que el judiciario sí, claro bueno Martín te he cuidado con esto de la cárcel del partido pero allí te voy a ver un cárcelito que dijera algo así como prisión del partido ¿se entiende? no había otro partido pues nosotros teníamos que como no se podía exigir teníamos que demandar reivindicar presionar etcétera para entonces yo creo que si eran 25 o 30 millones de pesetas y no se cuestionaba la asignación para el gallar las cosas las cosas como son cuando se plantea el tema del ave que yo creo que todo el mundo en buena lógica entendía que viniese no sé si Ferrol por lo menos Coruña Santiago Vigo y Orense entre otras razones porque un ave no es un tren expreso que sale de Vigo a las ocho y media de la noche y llega a Madrid a las ocho y media de la mañana o un poco más tarde que se lleva a retraso sino un tren que va a estar dando servicio pues se lleva Orense, Lalín Santiago con lo cual nosotros vamos a tener que ir con toda probabilidad yo creo que con toda seguridad a coger a Orense o nos van a llevar a Santiago con algún retraso bien se han explicado muy mal las cosas esto no obsta ni dificulta el que fuese bueno que no se jugase al localismo que se explicase suficientemente y que los ciudadanos vecinos y vecinas de cada una de nuestras urbes viésemos a nuestros políticos más representativos autoridad municipal autoridad provincial autoridad autonómica cogidos del brazo diciendo vamos a solucionar los problemas porque los problemas al final se van a solucionar es decir la Junta va a financiar la Ciudad de la Justicia pero estaremos en el juego de si el Consejo no va a poner los terrenos hasta cuando le conviene hay después otro elemento que hay que tener en cuenta en todo este en todo este enfrentamiento es el tema de los medios de comunicación es decir muchas veces casi diariamente somos víctimas del periodismo de trinchera del periodismo de guerra yo veo muchas veces titulares de arriba que son terribles veo titulares de Santiago que son terribles veo titulares de otros periódicos que son tremendos es decir da la impresión de que estamos jugando al fútbol permanentemente existe un periodismo de trinchera y en este sentido el enfrentamiento de Xuntabío también está muy alimentada por los medios de comunicación sí yo en esto de los medios de comunicación después de haber escuchado al señor Montoro no tengo nada que decir yo soy aficionado al fútbol después del Celta mi equipo es el Atlético de Madrid y afortunadamente en este tiempo todos escriben que juega muy bien porque el Cholo o Simeone los han sabido motivar pero que en cualquier caso querría decir que con cuanto a los medios muchas veces uno ve un partido vía tele y al día siguiente lee un periódico y otro periódico y uno dice pues este no es el partido que yo he visto y es posible también que los medios de comunicación los periodistas son seres humanos hay que saberlo y las empresas Manuel las empresas también porque a raíz por ejemplo del proceso de fusión de las cajas que fue pues muy polémico muy contestado con muchos problemas etcétera ha habido cambios en algunos medios de comunicación que los han mantenido sistemáticamente hasta hoy en una línea muy concreta porque había muchos intereses de las empresas en ese tema y eso distorsiona mucho la información son empresas privadas que obedecen al ánimo de lucro en este punto que este no es el caso no claro claro que no es el caso con Televigo yo creo que estamos todos con Televigo por su futuro y por lo bien que ha hecho esta ciudad a la democracia y la libertad eso desde luego sería una pérdida la pérdida de cualquier medio de comunicación es una pérdida para todos pero desde luego la pérdida de Televigo y no tengo opciones ni nada que se me parezca yo creo que es vamos sería una lástima si esa desgracia se consumara esperemos que no pero bueno ya que ha salido pues tengo que decirlo porque eso es lo que yo pienso de acuerdo también Carlos en este bueno comentabas tú antes lo de que los medios alimentan esta confrontación hasta qué punto pueden alimentar un medio u otro esta confrontación entre Junta y Consello claro si hay si hay debate de trinchera si hay periodismo de trinchera hay debate de trinchera también con esto no quiere decir que el enfrentamiento sea provocado por los medios mucho cuidado pero pero muchas veces es alimentado también por lo menos no neutralizado y la labor del medio además de informar es el aproximar culturas el aproximar al pueblo el aproximar a la sociedad el que sepamos más de lo de arriba y que no exista rechazo de arriba o abajo parece zapatero con el poncho y la guitarra no 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 soy zapatero no 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 soy zapatero los medios de comunicación siempre han calentado la política más allá que el de la realidad no solamente es que ellos pueden calentar pero pueden calentar la política muy bien Ramón pero es que pueden calentar la política en otra dimensión en la dimensión positiva en la dimensión constructiva la pueden alimentar no en la negativa eso es eso es aberrante eso es criticable verdad y aquí existe una lucha machete todas las mañanas cada vez que un viguer se levanta o cada vez que un señor de Santiago se levanta o de la coruña verdad esos machetes es necesario enterrarlos como en tiempos de Homero repito y en tiempos del Renacimiento pues se enterraron también y hubo necesidad de diálogo y hubo necesidad de entendimiento y se ha realizado ojo con esto que quiero decir que abajo los problemas políticos desnudémonos y durmamos todos juntos en la misma cama no por Dios no digo eso cada uno que se acueste con quien desee y cada uno que se levante con quien quiera verdad ahora bien tenemos que ceder ya de una vez en esta política de agresión permanente que existen de una vez en la otra y se acabó si os parece con este tema no sé si queréis apuntar algo más para terminar es uno de los temas más recurrentes en este programa porque sin duda es el que más preocupa a los ciudadanos hoy por hoy la crisis económica y el paro no hay optimismo ni de presente ni de futuro en la sociedad española al menos eso es lo que se puede lo que se puede ver en la última encuesta del CIS hecha pública en este mes de diciembre esta encuesta dice que un 39,5% de los ciudadanos cree que dentro de un año la situación económica será igual que la actual y un 29,5% asegura que será peor desde luego la percepción de los ciudadanos no es buena con respecto a lo que nos depara el futuro en cuanto a la economía eso está claro que no esa es la percepción después otra cosa es la realidad pero la percepción no es buena pero la percepción juega un papel muy importante en la marcha de la economía en sociología se suele se suele estudiar eso que es el teorema de Thomas que dice que lo que la gente piensa de una realidad es real en sus consecuencias el tema es que durante casi seis años que llevamos de crisis el deterioro ha sido brutal ha sido una crisis yo diría incluso peor que la del 29 ¿no? ¿y qué ocurre? que bueno frenada la recesión la crisis evidentemente no ha acabado la recesión parece que sí entonces lo que está pasando ahora es que empieza a haber un cierto repunte de la demanda pero en segmentos de población de renta media y media alta es decir mucha gente que ha seguido manteniendo el empleo han seguido manteniendo sus ingresos etcétera pero que se habían retraído a la hora de hacer gastos comprar un coche o comprar una vivienda o comprar una lavadora y decían bueno vamos a ver qué pasa porque esto está muy mal ahora ya se está creando una sensación de que bueno de que esto parece que ya pasa y aunque la recuperación tarde porque va a tardar ya podemos hacer algunas cosas que habíamos frenado y eso está haciendo que la demanda interna despunte un poco lo que ocurre es que la macroeconomía que va algo mejor porque bueno se ha reducido algo el déficit etcétera al final no ha tenido una implementación en avances concretos en la población hemos pasado de 2 millones a 6 millones casi de parados y ahí estamos y ahí estamos la demanda se desplomó y los sectores básicos de la economía española solo se mantiene el turismo decía José precisamente ayer eso que los datos macroeconómicos no son malos pero no se han trasladado a la microeconomía a las familias es que la cuestión está en hablar de las grandes cifras y las grandes cifras la mayoría de los de a pie de la gente de a pie de los cristianos pues no lo entendemos muy bien de lo que sí entendemos es de lo que nos cuesta la vida de la microeconomía de lo que entendemos es de que hay menos gente en el comercio hay menos gente en la cafetería cuando vas a un restaurante nos anotamos al menú del día y la gente pues no pide un vino de cierto de 25 de 30 euros sino que pide uno de 8 o de 10 y esta es la realidad que ocurre que nos dicen dicen los estudiosos y los entendidos que la salida de la crisis vendrá alimentada por la exportación y por el consumo que ocurre ante el consumo pues que la gran mayoría de la gente tenemos una serie de temores de miedo porque porque como decías tú antes mucha gente piensa que el próximo año será todavía peor ante esta situación el problema el problema es que dejamos la recesión estamos en la crisis y la crisis va a ser en U es decir tocamos fondo y subimos o va a ser en L tocamos fondo y seguimos durante mucho tiempo para mí parece que esta es la gran incógnita parece parece que en fin que la situación se anima se anima un poco pero hay que echarle también cierto optimismo para ver el componente psicológico lo decía antes eso es muy importante porque si no hay una percepción de que la economía va bien la gente no gasta y si no gasta no hay consumo y es una novedad pero por eso perdóname ya termino precisamente por eso es aceptable yo creo que es hasta plausible que los gobernantes nos digan que bueno que esto va bien la cuestión está en que bueno nos llevan diciendo muchos años justo en que les creamos en que les creamos muchos años yo creo que todos los años por esta época empezamos a escuchar que parece que empieza a remontar la economía hace años que no oímos la frase España va bien hace muchos años que no oímos esa frase pero brotes verdes lo oímos lo de brotes verdes lo oímos era monopolio ahora lo que si es cierto el tema de la macroeconomía es evidente que las grandes cifras macroeconómicas a la señora al lado a mi mismo al del taller al del otro a mi que me dice sin embargo a mi que me dice sí y a mi que me dice no porque si mi país está pagando unos intereses al 7% al 6,7% y ahora los está pagando al 2 y pico por ciento oye pues serán 36.000 millones o 46.000 millones de euros que pagamos menos oye algún sitio irán supongo que no los bolsillos de todos supongo que no se los llevarán todos los barzos son 46.000 millones de euros de modo que si cada año pagamos 46.000 millones menos o 36.000 millones menos esa cifra macroeconómica que yo no noto en mi economía en algún sitio tiene que estar en este momento España en estos últimos dos años desde este gobierno indudablemente las cifras macroeconómicas han mejorado hemos salido del abismo del rescate que era inminente y según ha reconocido Zapatero en su último libro más que inminente en este momento no tener ese problema de rescate hoy se está pagando mucho menos por la primera riesgo las exportaciones si han crecido evidentemente si crecen las exportaciones y tú vas al polígono de la Gran Saporrín y preguntas cómo va el sector granitero si exporta o no exporta después de la debacle de la construcción donde ha caído bueno pues se está manteniendo por exportaciones es decir que y eso da trabajo a la gente también no lo notamos de esa manera tan directa en el consumo pero sí lo tenemos que notar de alguna manera se tiene que percibir cierto que todavía no ha llegado el crédito a los bancos bueno a los bancos habrá llegado el dinero pero el crédito a las familias y a las pymes desde luego no ha llegado eso está estrangulando de una manera brutal a la pyme básicamente ahora menos mal que con esta nueva ley de proveedores que va a sacar el gobierno pues por lo menos las pymes no cerrarán por culpa de la administración que eso es terrorífico que te deba el estado y que tengas que cerrar porque el estado no te paga esto se está solucionando en definitiva progresa adecuadamente muy lentamente y creo por desgracia yo soy de cierto modo pesimista que ha habido un cambio no solamente económico sino también social creo que no tendremos el trabajo que teníamos de la forma que lo teníamos que uno entra en una empresa y allí se jubila o se cambia solamente a otra hoy los trabajos en el futuro yo creo que serán distintos habrá más precariedad habrá más inseguridad en el sentido que conocemos la seguridad cuando tengo un trabajo tengo una indemnización tengo una pensión todo eso está hoy en el aire y en definitiva una última intervención Carlos sí perdón si me alargué un poco yo creo que hay una gran saturación de pobreza hay una gran saturación de pobreza hablo de Vigo y hablo del resto de Galicia ya no digamos indeterminadas ciudades españolas como es el caso de Madrid el caso de Madrid se ha polarizado la riqueza de una manera brutal es decir hay mucho rico por una banda y muchísimo pobre verdad por otra banda hay una gran saturación de la pobreza y más empezamos ya a ver en Vigo cosas que no veíamos nunca que es la gente lanzarse a los contenedores de los supermercados para coger restos para coger residuos de pescado de panes de yogures etcétera ojo con todo eso porque nos tiene que hacer reflexionar los comedores de beneficencia en Vigo si los conocemos tienen unas colas tremendas verdad el 26% de la población española el 26% de la población española tiene carácter de pobre está pobre la gente en paro con más de 45 años que se olvide lo siento por la señora de Boutas que se olvide no cogerá empleo nunca que pasa que esta es una crisis es una crisis intencionada no es una crisis cíclica no es que después del 22 vino el 33 después etc no no esta es una crisis intencionada para hacer la modificación ideológica de la administración del aparato del estado y todo lo demás una crisis la teoría de la conspiración una crisis intencionada porque resulta que aún ayer resulta que han aprobado la nueva ley de seguridad ahora van a aprobar la nueva ley municipal verdad en Londres se han aprobado la ley de la privatización de las cárceles en donde tengamos que pagar la carcelería y la comida del preso cada uno de tal y si no pueden pagarlo pueden tener un mayor número de días etc 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 esto es una crisis estafa habíamos dicho aquí una vez y sigo manteniendo esto es una crisis estafa y esto tienen que pagarme los votos en las urnas quien ha creado esta crisis estafa porque esto no ha caído del cielo esto se ha creado y esto se está impulsando diariamente con nuevas normas y nuevos recortes al pueblo trabajador que beneficie a la banca al capital si si no bueno es que la teoría eso me lo sé del libro todo la banca al capital en contra del pueblo trabajador no creo en esa teoría de la conspiración es verdad que a lomos de la crisis están produciendo cambios estructurales en el modelo de sociedad pero intencionales yo creo que sí desde determinados sectores aprovechando no pero aprovechando que hay crisis lo que se hace el ejemplo por ejemplo de las privatizaciones privatizaciones sanitarias privatizaciones en el tema la ley de seguridad etcétera a lomos de la crisis se está implementando una determinada forma de entender la sociedad que va a perjudicar fundamentalmente a las grandes masas sociales lo que hay evidentemente es un cambio en el juego de las relaciones y las estructuras Ramón hablaba de que no vamos ya a estar en la misma empresa toda la vida o en un par de empresas lo que hay que desear es que la sustitución de la estabilidad en el trabajo en el puesto de trabajo se realice en términos de estabilidad en el empleo tendrás ocupación durante toda tu vida pero en vez de en uno o dos en diez o doce o quince empleos y en vez de vivir en una ciudad pues vivirás en muchas ciudades pero esto esto lo han asumido perfectamente la gente joven y en vez de tener piso en propiedad pues no tendrás piso en propiedad porque es un cambio pero que es un cambio que no es nuevo en el mundo puede ser nuevo en España pero no es nuevo estamos caminando hacia ahí seguro que atacaremos este tema en precios en los programas un momento Ana lo que sí estoy de acuerdo con Carlos en que cada día los ricos son más ricos la clase media está sufriendo de una manera brutal perdiendo y los pobres pues cada vez son como siempre cada vez más pobres pero no creo en la teoría de la conspiración Manuel, Jesús Ramón y Carlos gracias a los cuatro por haber estado con nosotros a ustedes como siempre les espero la próxima semana aquí a esta misma hora gracias por su atención y que pasen una buena semana gracias gracias